Dirás que no me quisiste, te vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la vez. No tengo trono a mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me sentí otra en mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Y también me dijo un albiero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. No tengo trono a mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Así, ¡pum!